Música Amigos y amigas en todo el mundo, en todo el país y en todo el mundo, ¿Cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación. Un programa que el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil produce y presenta a ustedes como un aporte a la comunidad en el campo de la educación, en el ámbito de la educación. Hoy en nuestro programa tendremos la presencia de la doctora Patricia Ayala de Coronel, rectora del Colegio Liceo Panamericano de Guayaquil y presidenta de la fundación Enseñando a Aprender. Precisamente siempre hablamos de la necesidad de aportar a la comunidad y las fundaciones como esta, las organizaciones del tercer sector, están siempre aportando. Patricia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias doctor Briones, es un placer para mí estar aquí en la universidad. En algún momento trabajé aquí, colaboré para la Facultad de Lenguas, así que me ha dado muchísimo gusto estar aquí. Sí, muchas gracias a propósito de este gran evento que tenemos en Guayaquil para lo que queremos invitar a toda la población del Ecuador al participar en el segundo encuentro internacional de estrategias de apoyo para la intervención positiva y efectiva del docente en el aula que se va a dar aquí, en nuestra ciudad, esta semana. Entonces para hablarnos de todo este importante evento tenemos a la doctora Patricia Ayala de Coronel y queremos comenzar preguntándole, Patricia, ¿cómo así se dan estos eventos por parte de la fundación? ¿Qué hace la fundación Enseñando a Aprender? Bien, te cuento que esta fundación tiene algunos años ya. En el año 2001 el señor Peter Jacobson buscó por iniciativa de él algunas voluntarias educadoras, psicopedagogas, psicólogas, especializadas en educación y nos pidió que conformáramos una fundación con la finalidad de dejar un legado. Ese es su interés. Y creo que parte un poco de la experiencia de él. Él vivió una experiencia con sus hijos y tuvo dificultades en que los chicos se integraran justamente al aula porque tenían otros ritmos. Hoy sus hijos son unos profesionales de primera línea. Entonces nos reunimos y conformamos y se estableció jurídicamente este organismo de la sociedad civil con el buffet de los señores Ledesma, de Alfredo Ledesma, colaboró también como diseñador el señor Peter Musfield para hacer los logos y bueno, algunas voluntarias de algunas universidades entre las que recuerdo las hermanas Larrea, Marcela Frugone, Gina Portaluppi de Casa Grande, tenemos a Lorena Quintana de la UES, Leticia del Hierro del Colegio Alemán Humboldt, Mariana de Canchón, bueno, algunas personas unimos y seguimos unidas con el afán de contribuir a dar este espacio de formación a los docentes en temas de inclusión educativa. Porque Roberto, si bien es cierto que la ley contempla que los colegios debemos de ser responsables y debemos de tener políticas inclusivas, el how, el know-how todavía está un poco en duda por parte de los docentes porque en la parte operativa es un poco complicado entender los conceptos, sobre todo clarificar conceptos. Esta palabra inclusión, Patricia, que aparentemente es muy reiterada y que mucha gente no lo entiende correctamente, la inclusión educativa en el aula no solo es un derecho, en nuestro país y en el mundo, sino además es algo científicamente demostrado y científicamente avalado. No puede ser que un niño o una niña sean excluidos de la educación porque los niños sí aprenden, lo que aprenden es a diferentes ritmos, tú ya hablaste de la palabra ritmo, frecuencia, a diferente nivel, de diferentes formas. Por lo tanto, este seminario, que va a estar dirigido por dos expertas norteamericanas, ¿de dónde vienen estas expertas? Estas expertas vienen de la Universidad de Tennessee, Lori Marks hizo un año aquí con nosotros de pasante, hace unos tres, cuatro años en el Ecuador, conoció la realidad de las escuelas públicas y privadas, trabajó con varios grupos, algunas universidades y la misma FUNEAP apoyó y ahora vamos a tener este seminario viernes y sábado, de hecho, las profesoras ya me mandaron una fotito del aeropuerto, ya están en este momento en el vuelo, llegan esta noche. Son Lori Marks y Sarah Beth Heath, estas dos profesionales trabajan en el Departamento de Educación Especial para la Universidad de Tennessee. Tienen mucha experiencia y vienen a compartir y a darnos herramientas técnicas y estrategias para manejar esta diversidad áulica tan presente hoy en día y tan necesaria para los educadores en formación. ¿Por qué? Porque tenemos que atender esa diversidad y dar igualdad de oportunidad a todos. A veces parece mentira, pero un tiempo adicional, llámense entre tres y cinco minutos, para un chico que aprende otro ritmo, significan muchísimo para él y pueden tener un efecto muy favorecedor en una evaluación, por ejemplo. Sí, sí, indudablemente que sí. Y estas expertas, que es gracias al trabajo de ustedes como fundación que vienen, van a trabajar viernes y sábado en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo. Sí, en el Centro de Convenciones de la UES, que afortunadamente nos han facilitado sus instalaciones, porque la fundación, como comprenderás, es llena de voluntarios. No hay ningún interés allí económico. Económico, claro. Sí, estamos apoyando una noble causa y que es compartir con los maestros de todo el país lo que nosotros podemos aprender. y de alguna manera lo venimos haciendo algunos años. Primero fue una fase de diagnóstico, luego tuvimos un programa de recuperación, luego tuvimos acomodaciones curriculares, acomodaciones, es decir, en cada año se va avanzando un poco, por eso este segundo encuentro también debiera ser una continuación de lo del año anterior, pero yo te voy a decir que una de las cosas que yo he aprendido es que todo lo que ellas nos enseñan puede ser aplicado en el aula regular. Sí, niño es niño, ¿verdad? Y lo dicen todos los profesores que asisten. No creas que esto está dirigido solamente a los chicos que presentan problemas de lectura, de escritura o de cálculo. No, un alumno regular, unas pequeñas estrategias para captar un poco más la atención y concentración sirven para todos los estudiantes. Sí, Patricia, porque actualmente definir lo que es un alumno regular resulta harto difícil, porque de hecho cada vez hay menos. alumnos, entre comillas, alumnos regulares, en la medida que no solo la inclusión debe referirse a problemas de nacimiento, genéticos, de tipo hereditario, sino también a problemas de aprendizaje, como es lo que ustedes manejan, ¿verdad? O conductuales, ¿sí o no? Sí, mira que hay una importante diferencia. Muchas veces los educadores confunden a un niño, se me ocurre inquieto y lo detectan como hiperactivo o lo quieren diagnosticar con DEA, con déficit atencional, y no siempre es así. No siempre es así. Y a veces se confunden los diagnósticos. Bueno, vamos a continuar en el siguiente segmento, Patricia, hablando de este tema tan importante. Amigos, no se vayan, porque esto está muy, muy bueno. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la educación? Pues sí, estamos hablando con la doctora Patricia Ayala de Coronel, que, entre paréntesis, es una educadora muy conocida en toda nuestra ciudad y nuestro país, ¿por qué no? Patricia Ayala de Coronel ha hecho una carrera muy meritoria y ahora dirige este colegio, el Liceo Panamericano, además de la Fundación Enseñando a Aprender. Patricia, en el último segmento hablábamos de las, a veces las confusiones de los profesores o de los padres sobre lo que es una dificultades o diferencias de tipo conductual y otras que son de tipo pedagógicas, y a veces martirizamos, entre comillas, los niños porque confundimos estas cosas. Nos quedamos ahí. Sí, fíjate que hoy, con tanto avance tecnológico y tanto estímulo externo, los chicos tienden muchísimo a dispersar la atención. Entonces, a veces se puede malinterpretar también eso como una falla conductual o viceversa. Entonces, creo que a veces hay una ligereza por parte de los docentes en cuanto a emitir un diagnóstico. Y es importante que escuchemos a las profesionales. Una de las cosas que yo aprendí es que muchas veces, incluso hasta para padres de familia, les damos consignas a los chicos una seguida de otra y no hacemos pausas. Por ejemplo, es muy común que un profesor diga, chicos, abran el texto en la página 69, ejercicio 4, vamos a literal B. Porque para un chico con problemas de aprendizaje la decodificación es más lenta. Entonces, él recién está abriendo la página 69 y ya no alcanzó a procesar la segunda y la tercera consigna. Y lo mismo ocurre en casa con los padres de familia. No nos damos cuenta, pero les damos tres y cuatro consignas a los chicos a la vez. Entonces, apaga la luz, cierra la puerta y contesta el teléfono o ven a la mesa, pon la mesa y levanta. Y los chicos tienen tendencia a entender poco a poco. Entonces, hay que decodificarles un poquito más las consignas y no ser tan confusos. La fundación trabaja exclusivamente con niños de inclusión, con inclusión educativa. Nosotros trabajamos solamente y específicamente en problemas de aprendizaje, que tienen que ver con lectura, escritura y cálculo, sea dislalias, discalculias, disgrafias. Nosotros no nos podemos hacer cargo de problemas neurológicos. Los chicos severos, porque en realidad somos voluntarias que hemos aprendido en el camino, nos estamos capacitando. Pero lo que ustedes hacen, para eso sí están muy bien capacitadas, muchos años de trabajo, de esfuerzo. Hay gente valiosísima que tú nombraste al principio, tú misma, has dedicado tu vida a atender este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que hacen ustedes es enorme. Claro, ya la parte neurológica, esa otra ya le queda a otros profesionales en su ámbito. Más bien es muy honesto que ustedes digan, no, esto es lo que nosotros hacemos. Pati, pero también hay ahora algunos niños, muchos niños, que también han sido, ¿cómo se dice?, han sido convertidos en niños de inclusión por todos estos problemas que existen en el medio. Por ejemplo, un niño acosado sexualmente, un niño que es maltratado en su casa, un niño que es abandonado, etc. Es un niño que de repente pueden hacer regular, entre comillas, pero que lo hacemos de inclusión con todas estas cosas. Sí, ¿verdad? Y esos niños tampoco tienen un rendimiento óptimo. Por supuesto. Si el profesor no sabe. Por supuesto, sí. Es muy importante la afectividad y sobre todo el conocimiento de los docentes de la realidad áulica, que muchas veces, como tú bien dices, esta inclusión no tiene que ver solamente con problemas cognitivos, sino también pueden ser sociales, étnicos, lingüísticos, de abuso sexual, Entonces, hay que tener muchísima capacitación, hay que estar preparado para lo que estamos viviendo. Patricia, las universidades ecuatorianas que forman maestros, pues están vacías. Esta labor que hacen fundaciones como la que tú diriges es enormemente importante, cubre un espacio, pero es un espacio enorme, que ojalá otras fundaciones también lo cubran. Sí, a veces yo lamento y me pregunto en manos de quién va a estar la educación en 10, 20 años más adelante. La misma pregunta me hago yo, Patricia. Porque los chicos no quieren estudiar educación, no quieren ser educadores. Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿en manos de quién? Sí, realmente lo más importante está en la formación de los chicos, ni siquiera en la información o la instrucción, sino en la formación. Entiéndase por una formación holística que cumpla con todas las dimensiones, la dimensión cognitiva, la formativa, la espiritual, la física, todo. Qué curioso, si sabes que la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud, enfoca todo eso. Nuestros políticos todavía no lo entienden. Han pasado 30 años de que la OMS dice que salud no es la ausencia de enfermedad. Salud es el estado de equilibrio entre la parte física, social, emocional y hasta espiritual, diría yo. Así es. Nuestros políticos no lo entienden todavía. Y creen que salud es llevarlo al médico. Cuando salud es integral, como tú dijiste, holístico, esto que están haciendo ustedes es tratando de ponerle algo a una enfermedad social, que es la discriminación a los niños que tienen, digamos, diferencias de aprendizaje. Fíjate que entre los videos que a veces vemos hay un autor, Richard Lavoie, que habla también, por ejemplo, del dolor que sufre el niño cuando siente que vive problemas de aprendizaje y en el aula siente que sus amigos lo miran y lo miran diferente. Y se llama ¿Qué difícil es ser tu amigo? How hard it is to be your friend. Ese es uno de los videos. Es impactante ver cómo este niño o niña puede sufrir silenciosamente por tener este problema de aprendizaje que a su vez afecta su relación con sus pares porque sin querer lo discriminan, a veces se pueden burlar porque se demora un poco más, a veces pueden hasta tacharlo de bobo, de tonto, ¿verdad? Porque no... El bullying, ¿no? También les viene con bullying adicional. Y entonces esto es una cadena oprobiosa de enfermería social, diría yo, ¿no? Que ustedes... Yo aplaudo eso, Pati. Aplaudo muchísimo que ustedes, como educadoras, las que se han reunido para esta fundación, al mentor de la fundación que ha invertido de manera totalmente desprendida. Ojalá hay ecuatorianos que también lo hagan así. Yo sé que los hay. Quisiera tenerlos aquí en este programa a todos para que digan al país, le digan a los políticos que realmente sí es posible hacer algo como ustedes lo están haciendo siempre y cuando haya inmenso amor hacia su gente. Y amor a la niñez y amor a la juventud. ¿Verdad? Patricia, ¿qué hay con los niños sobredotados, entre comillas? Bueno, nosotros no nos estamos haciendo cargo de las altas capacidades. Sin embargo, ya hay en el país y aquí en la ciudad un organismo que está trabajando exclusivamente con niños de altas capacidades. Que ese es otro ámbito, ¿verdad? Sería un ámbito distinto, pero estaría dentro de nuestros intereses. Sin embargo, hemos preferido concentrarnos por ahora en más bien promover la formación y capacitación en lo que es dificultades de aprendizaje. Correcto, Patricia. Vamos a un corte y vamos al último segmento. Amigos, no se vayan. Seguimos con Patricia Ayala de Coronel, rectora del Colegio de la Universidad Panamericana de Guayaquil. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, qué reconfortante es realmente conocer el esfuerzo que hace la sociedad civil organizándose sin fines de lucro, simplemente por el afán de servir. Eso es lo que hace la Fundación enseñando a aprender y por eso este espacio que para mí es de compromiso moral, ético con la educación. El segundo Encuentro Internacional de Estrategias de Apoyo para la Intervención Positiva y Efectiva del Docente en el Aula es esta semana y están invitados todos ustedes amigos y amigas padres, madres, profesores en todo el país ya les vamos a decir doctora Patricia Ayala de Coronel ¿cómo uno hace para inscribirse a este encuentro? Bien, tienes dos mecanismos. Primero, la página web www.funeapec.org Lo voy a repetir anótelo amigo y amiga www.funeapec.org Funeapec se escribe con S al final funeapec.org esa es la primera forma de comunicarse Correcto y la segunda forma sería con Susana Campuzano en el Gran Hotel Guayaquil si me puedes ayudar con el teléfono al Gran Hotel Guayaquil Sí, claro pueden llamar a Susana Campuzano al Gran Hotel Guayaquil que ella amablemente los va a atender y les va a inscribir también ustedes si es que acaso por alguna razón viven fuera de la ciudad y deciden venirse el día viernes también se pueden inscribir en ese momento o en el Liceo Panamericano en el Colegio Liceo Panamericano en San Borondón y el Colegio Liceo Panamericano recepta la inscripción si acaso usted se le hace tarde y llega tempranito viernes 26 y sábado 27 comienzan a las 8 de la mañana puede venir y tal vez se puede inscribir en ese momento pero no deje para mañana lo que puede hacer hoy llame hoy porque los cupos son limitados no podemos llenar el auditorio en las aulas con tanta gente y más que nada van a recibir mucho material Roberto material de trabajo mucho material ya las norteamericanas hace exactamente tres semanas nos mandaron todo ya está todo encuadernado anillado les vamos a obsequiar también con gentileza la UES nos ha dado unos bolsos unas plumas nosotros también como Liceo Panamericano estamos aportando todo lo que queremos es que la persona que participa se sienta en casa pero sobre todo salga bien fortalecido con todo lo que va a aprender ya bueno yo voy a estar por ahí voy a darme una vueltita pero claro despuesito el día viernes y el día sábado porque me parece un tema excelente ante una necesidad evidente en la educación recuerden se pueden inscribir ustedes a www.funfuneapec p-e-c al final punto o-r-g o llamando al gran hotel Guayaquil donde la señorita Susana Campuzano Campuzano los va a atender al gran hotel Guayaquil el teléfono está en las guías también podría ser al liceo o al liceo panamericano de San Borondón por supuesto yo dije de Guayaquil pero bueno somos el gran Guayaquil somos la misma familia el liceo panamericano es imperdible porque está bajando el puente nuevo en San Borondón y ahí a la derecha está el precioso colegio del liceo panamericano del cual Patricia es rectora y entonces nos vamos a ver en el encuentro de estrategias de apoyo estrategias de apoyo significa planes de trabajo ¿no? sí estrategias de apoyo significa el how el know-how en el aula ¿cómo voy a tratar en esta aula inclusiva? ¿qué estrategias puedo implementar? ¿qué técnicas? las chicas vienen a dar material ¿verdad? a trabajar lo que luego los profesores pueden trabajar en el aula y también hay otra cosa que me parece interesantísimo Patricia y recomiendo a mis amigos que vayan es porque van a poder interactuar con gente que está haciendo lo mismo ¿verdad? por ejemplo van a ver de diferentes colegios por supuesto y entonces ustedes podrán interactuar y preguntar ¿qué están haciendo en un lado? ¿qué están haciendo en el otro? pueden compartir esto es para compartir la educación no es para el egoísmo la educación es para compartir y es importante decirte que tenemos a la mejor traductora simultánea María Grimer porque es con audífonos personalizados o sea porque la traducción es simultánea entonces y una de ellas la capacitadora Lori Marks habla español no tanto un año no es una experta pero yo creería que tiene un muy buen español entonces podría entender eso fácilmente el tema de traducción perfectamente esta organización enorme realmente solo se puede hacer si es que se tiene mucho amor hacia la educación porque es una inversión enorme que no va a poder ser descontada porque los costos son irrisorios irrisorios comparado con todo lo que se va a recibir entonces Patricia yo quisiera escuchar tu mensaje final y agradecerte muchísimo y también al Colegio Liceo Panamericano y a la Fundación Aprende Enseñar a Aprender agradecerle por estar aquí ¿verdad? gracias gracias Roberto gracias a ti gracias a la universidad que me ha recibido y también a los auspiciantes de Gran Mater Guayaquil y la UES y remarcar algo que es muy importante esta fundación está creada justamente con la mirada del docente así que yo les pediría que no pierdan esta oportunidad no hay otra los cursos son muy caros ahora con cursos internacionales lo conozco y esto tiene un costo bajísimo de 25 dólares si se inscriben en grupos de 4 o de 30 si lo hacen de manera individual para el beneficio que tiene más el certificado que está validado por el Ministerio de Educación es una oportunidad para todos los docentes sí agradecer también a las maestras y yo las tengo que ver ese día por supuesto les voy a agradecer personalmente pero también quiero agradecer a Peggy Moreno que hace posible que tú estés aquí y nos trae y nos relaciona Peggy un abrazo pues gracias por tener también el gran cariño hacia la comunicación para querer que esto se sepa para todos y amigos y amigas no dejen de asistir esto es un muy importante encuentro internacional de estrategias de apoyo para la intervención positiva del docente en el aula si eres docente no puedes perder esta oportunidad eso no te lo enseñan en la universidad tenemos serios problemas de aprendizaje lo que se le enseña a los docentes ahora no les sirve mucho para un niño nuevo un niño del siglo XXI donde los problemas no son como en mi época y señorita Violeta que debe estar en algún lugar a la que amo profundamente mi profesora de preescolar me enseñó que la educación y el amor van de la mano y que es importantísimo aprender a comprender al niño en su individualidad me enseñó con amor y todavía la recuerdo miren que han pasado muchos años desde que estuve en preescolar no recuerdo profesores de otro nivel y sin embargo te acuerdas de ella porque trabajaba mucho con el respeto a la individualidad de los niños dejó una huella muy grande y dejó una huella enorme mi señorita Violeta la bendigo todo el tiempo amigos y amigas agradezco muchísimo por su atención este programa estuvo dedicado a ustedes a toda la familia ecuatoriana y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven fuera del país soy Roberto Obriones Jiménez este fue su programa mesa de análisis de educación esperando que recibir sus mensajes para poder contestarlos oportunamente y nos vemos en una próxima oportunidad gracias a todos gracias a todos y nos vemos a todos y nos vemos ¡Gracias!